Llegamos acá hasta la habitación de esta familia y tenemos el bolsito que tenían preparado con todo para allá, el momento de que dé a luz. Ahora es todo un drama, ¿no? Porque ella tuvo que ir a otro lugar, un lugar que esté... Se fue a la casa de los padres, bueno, salió con el agua casi a los tobillos y bueno, me agarró de golpe, perdimos todo casi ya. Lo que es la ropa de bebé, el bolsito estaba preparado para que vaya a tener la semana que viene. Y bueno, acá ves, desastre me hizo. Bueno, en la casa todo levantado, una humedad que cuesta mucho. Hablábamos antes de la desinfección también que tenés que hacer, más si vas a traer a un bebé, me imagino con esa tarea, ¿no? Acá no podemos habitar no sé por cuánto, menos con un bebé. Y dentro de esta historia también lo que se ve es la solidaridad de la gente, ¿no? Por ejemplo, este es una persona que vive a unos metros, ¿no? Este hombre que es un hombre solidario, acá en el barrio, porque le dio lugar en su casa, ¿a cuántas personas? A nueve, anoche y antenoche éramos nueve personas y más los perros del barrio se estaban ahogando. Éramos, no sé, veinte en total con los perros y todo más. ¿Vos tenés la suerte de que tu casa está por encima de lo que son las otras viviendas de la calle? Sí, en realidad yo no vivo acá si no tenemos un consultorio médico con mi esposa y otros profesionales. Que, bueno, la idea de los vecinos son amigos, no lo podemos dejar tirado. Y no tenían lugar donde dormir, no tenían techo, no tenían comida, no tenían agua caliente. Los bomberos voluntarios de Luján se portaron muy bien porque fueron uno de los pocos que estuvieron acá en Luján ayudando. Ni siquiera ellos tenían agua caliente. Ni siquiera tenían Ni siquiera tenían agua caliente. Gracias por ver el video.